Buen día, ¿se oye? ¿Me oyen? Sí. Hola, Lupita. Saludos de Salud Colorado. No te entiendo bien. Mandé. ¿Me escuchas, Lupita? Sí, ahí te escucho. Mandé. Saludos de Salud Colorado. Sí, soy Damián. Ah, sí. ¿Qué pasó, Damián? Zavala. Sí, hola, ¿qué tal? Un gusto verlo. Aquí veo a Manuel también que se está presentando. Buen día. Ah, excelente. Aquí estamos, pues. Ah, qué bueno. Aquí les digo que les voy a compartir por el chat de aquí, de este Zoom, las reglas de operación y los formatos. Ahorita tiene un problema la página del instituto. No sé qué pasa. Que no hemos podido. Subimos todo, pero no sé por qué nos marca error y están trabajando en eso. Entonces, para no detenerlos, vamos a estar compartiendo por el Facebook y por aquí por el chat del Zoom. Vamos a estar compartiendo los formatos y las reglas de operaciones, parece. Entonces, aquí los voy a subir. Ahorita están ingresando más personas. En tres minutos empezamos ya a dar datos generales y a ver las preguntas que ustedes tienen. Estamos aquí en oficina. Muy bien. Ahí, ahí pueden ver por un lado, en el chat, al lado derecho, está, se está cargando, se cargaron las reglas de operación. Y vamos a subir los otros formatos. Para que los vayan bajando, no vaya a ser que se les olvide cuando termine la reunión y ahí, ahí los tenemos por un lado. Entonces, ahí los pueden ir descargando. Descargando. Descargaste mi lectura, partes relacionadas. Manuel, me da gusto verte. Hola, también a mí. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Y el viernes vamos a tener el chat, ¿no? Aquí otra de literatura de San Luis se va a registrar. Karina. Buen día, Karina. Muy buenos días. Aquí andamos. Saludos. Buen día. Me da gusto verlos. Ahí. Como les digo, en el chat pueden descargar tanto las reglas de operación, que las reglas del eficaz están a partir de la página 33, de la página 33 a la 51. Ahorita vamos a compartir pantalla esas reglas para ver quiénes pueden participar en proyectos de qué disciplinas. Un momentito. Está muy lenta mi máquina. Un momentito. Ok, nos vamos a la página 33. Aquí les voy a compartir. Aquí ven las reglas. Es en la página 33 del boletín oficial que les compartimos. Entonces, las reglas de operación del eficaz están a partir de la página 33. De aquí, las sugerencias que lean, anoten si hay dudas y que en los chats o en las sesiones de preguntas y respuestas nos comenten, ¿no? ¿Qué dudas tienen? Que es muy importante las preguntas que ustedes hagan para que los demás también escuchen y escuchen las respuestas. Entonces, los proyectos que se aceptan son de teatro y que puede ser producción y montaje y producción artística y cultural. En el caso de danza, también se aceptan proyectos de producción, de difusión. Creación, producción y difusión. Son los proyectos que se aceptan en estas disciplinas. En las teatros ya vimos. En danza, también producción y montaje, promoción artística y cultural. En música, composición, arreglos y o repertorios, promoción artística y cultural. En cine, guión, producción, postproducción y desarrollo de proyectos, promoción artística y cultural. Aquí desde la escritura del guión, para corto, medio y largometraje, en cualquiera de sus géneros. En literatura, es creación literaria y publicación, promoción artística y cultural. Ahí pueden ver que es actividad de fomento al libro y la lectura, promoción, exposiciones y o difusión de obra, distribución de libros, festivales, encuentros, muestras, creación y desarrollo de proyectos de literatura. En artes visuales, creación y exhibición, y promoción artística y cultural. Y en el caso de patrimonio cultural, promoción artística y cultural. Es muy importante que al presentar su proyecto, ustedes digan en qué disciplina se les va a calificar y el género especialidad, porque el proyecto se manda al jurado de acuerdo a eso, ¿no? A donde lo registran ustedes. Hasta aquí, no sé si tengan algún comentario. ¿No? Ok. También, si es un proyecto de grupo, de equipo, es importante que seleccionen quién va a ser responsable del proyecto, porque toda la comunicación sería con esa persona en caso de ser seleccionado y en caso de que se tengan algunas dudas del proyecto o de los documentos. y tienen que ser persona física mayor de 18 años o persona moral. Tienen que estar registrados en el SAT. Es uno de los requisitos de la convocatoria. Es persona moral que estará a cargo del desarrollo de las obras, acciones, actividades y productos señalados en el proyecto para que se solicitan recursos, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro. Ya que se fue hasta este punto, yo pretendo meter un proyecto donde sea como un tipo taller, como una escuela en el área musical, enfocado a niños en el área de las percusiones. Ok. Mi pregunta es si este proyecto permite adquirir o gastar parte del presupuesto en adquirir instrumentación, en comprar. ¿Verdad? Mira, si lo permite, si está justificado, pero tienes que ver muy bien aquí los géneros y especialidades, porque es más para creación, producción y difusión que para formación. Ajá. Tienes que ver eso, ¿no? A lo mejor en ciertas actividades pueden ser de formación, pero la intención del eficaz es más para creación, producción y difusión. Ajá, pero entonces esto entraría en creación, ¿no? Porque voy a crear un ensamble de percusiones, digámoslo así. Ajá, sí, sí. Si el grueso de tu proyecto va encaminado a eso, sí. Ajá. Pero si es para la escuela o para un taller, ese no sería para el eficaz. Tiene que ser primordialmente, como decimos, de creación, de producción y de difusión. Y entonces, si hay actividades de formación, está bien, pero el grueso del proyecto debe ser para estos rubros, ¿no? Y también, qué bueno que lo mencionas. Una cosa es el proyecto, lo que ustedes están proponiendo como proyecto, que tiene que tener una salida al público. En el eficaz sí se permite que cobren. Está justificado que cobren si van a tener funciones, por ejemplo. Sí puede ser. Pero también se tienen que comprometer con actividades de retribución, que esas sí deben de ser gratuitas. Y el presupuesto no debe estar etiquetado para las actividades de retribución. Ajá. Sí se quiso acotar. Ajá. Algún jurado nos dijo que no se debería permitir la adquisición de instrumentos, pero sabemos que en el Estado todavía se necesita, pues. A lo mejor en algún tiempo sí se va a acotar, pero ahorita no está acotado. Ajá. Si se pica dentro del proyecto, lo pueden poner como una de las necesidades del desarrollo del proyecto y en el presupuesto. Ajá. Porque, por ejemplo, los instrumentos de percusión, pues, son instrumentos muy costosos que no tiene un individuo particular en su casa, ¿no? Como el caso de un violín o una flauta, una guitarra. Entonces, se necesitan este tipo de instrumentos para presentar el producto final, ¿no? Que serían los conciertos. Sí, claro. Pero no lo justifican como adquisición, o el nombre del proyecto, adquisición de instrumentos. Porque el proyecto cultural es lo importante, ¿no? Ajá. Ok. Y que tenga impacto en la comunidad. Algunos artistas nos han dicho, oigan, mi proyecto es importante para mí, sí, pero tiene que tener un impacto en la comunidad. Ajá. También lo mencionan las reglas. También se ha mencionado que aquí, como el recurso finalmente lo dan las empresas. Dicen, no tiene por qué el gobierno del estado ponernos algunas reglas, pero es un recurso que deja de recibir gobierno del estado. Sí. Las empresas que acepten apoyar proyectos avalados por el eficaz van a, en lugar de pagar el impuesto del 2%, que lo pagan las empresas de manera mensual a Hacienda del estado. Y si apoyan un proyecto cultural, les van a acreditar ese recurso. No lo van a dar al gobierno del estado, lo van a dar un proyecto. Ajá. Ajá. Por eso, o sea, sí es un proyecto en el que participa el gobierno del estado. Y, y también, eh, por eso también puede entrar transparencia, pueden hacer preguntas que ya nos están haciendo preguntas de, de los, las auditorías. Y también puede entrar, eh, eh, auditoría. Entonces, tanto transparencia como auditoría. A nosotros nos pueden hacer ciertas preguntas, pero, eh, ustedes tienen que guardar en caso de ser seleccionados. Deben de guardarnos la información porque son auditales. Ajá. Entonces, por ejemplo, en, en vez de, de, de expresarlo en el proyecto como clases, en este caso que yo sería la persona que impartiría las clases, lo pondría como ensayos para justificar que no es como un taller o como una escuela. Ajá. No, o sea, justifico de tal manera que se vea, que se vea lo, que lo importante es la, ah, formación de ese grupo. Ajá. Que la, que los vas a estar, eh, así como un grupo de teatro, pues, aunque no se puede hacer convocatoria para, para que. Ajá. Yo voy a convocar personas que, que estén de cero, pues, ¿no? No personas que ya toquen. Sí. Entonces, serían clases. Sería importante, fíjate, que cuando subas tu proyecto, también metas la convocatoria de cómo, cómo vas a hacer el llamado para que las personas. Ajá. Que se acerquen a ti y se vea si, si cumplen o no los requisitos que tú necesitas, ¿no? Para que tenga mayores elementos el jurado también al calificar. Ok. 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 Entonces, como dijimos, es una cosa es el proyecto y otra las actividades de retribución, que los dos deben de estar señalados en el proyecto. Ok. Ok. Entonces, de aquí nos vamos, si se fijan en las reglas de operación, aquí, aquí vamos avanzando, ¿no? Ya vamos en la página 38. Eh, el comité dictaminador. Una vez que, que siempre nos han dicho, ¿quién va a ser el comité dictaminador? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? Depende de los proyectos que lleguen. Porque si no llegan de cine, por ejemplo, pues, va a ser, van a ser menos integrantes del jurado, ¿no? O si llega uno o dos proyectos de cine, no tiene caso convocar a tres del jurado. Entonces, se tiene que ver, dependiendo de los proyectos que llegan, es como se integra el, el comité de dictaminadores o evaluadores. Y, y se, se ha estado dictaminando fuera del estado. Solo, eh, aquí en la regla de operación dice que va a haber dos periodos para seleccionar proyectos. Y en esos dos periodos son, los integrantes del comité dictaminador son de fuera. Pero en caso de que hubiera una tercera dictaminación, o una cuarta en ese sentido, sí se han integrado el jurado de aquí de Sonora. Requisitos de participación, como dijimos, deben de ser mayores de 18 años, personas físicas, eh, registrados en hacienda como persona física. Se ha permitido como, que están registrados como asalariados, se ha permitido la participación. Eh, deben ser mayores de 18 años, nacidas en el estado, eh, o persona moral, ¿no? Que tenga sede o sucursal aquí en, en Sonora. También mexicanos o naturalizados mexicanos con residencia comprobable e interrumpida en el estado de los últimos dos años. Si son extranjeros que demuestren la residencia legal comprobable durante los últimos tres años, ¿no? Eh, solo se aceptarán proyectos originales que cumplan lo señalado aquí. Nos han dicho por qué, por ejemplo, a veces se han presentado obras de teatro. Normalmente nos han preguntado por obras de teatro que ya han tenido temporada. Sí, pero al presentarse para el eficaz, eh, hay, se hace un proyecto, en ese sentido, original. O sea, porque se va a hacer una nueva estructura, una nueva presentación, un nuevo calendario. Eh, se van a agregar elementos nuevos. Y, y en ese sentido va a ser una nueva, eh, un proyecto nuevo, ¿no? Ahorita nada más déjenme ver, parece que alguien quiere ingresar, pero no lo, no me permite ver. Un momentito. No, 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 no se puede ver. Bueno, no, no, no se ve alguien más. Ok. Entonces, como dijimos, proyectos originales en ese sentido, ¿no? Que se creen exclusivamente para el eficaz o que sea un proyecto que se va a adecuar a las reglas del eficaz y va, 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 va a presentarse, ¿no? Se pueden presentar hasta un máximo tres proyectos por responsable. Grupo colectivo por ejercicio fiscal. Y, como participante, también solo pueden participar en, en un máximo tres proyectos. Si, si alguien resultó beneficio, seleccionado su proyecto el año pasado y no ha firmado convenio con una empresa, entonces tiene que decidir si cancela ese proyecto el año pasado para participar en la nueva etapa. O, 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 o al presentar un proyecto nuevo, debe de agregar una carta compromiso en donde dice que en caso de ser seleccionado en esta etapa dos mil veintiuno, uno, que, que cancelaría el otro proyecto, ¿no? Entonces, la persona moral puede ser una asociación civil, organización de la sociedad sin fines de lucro o independiente. No debe, no debe pertenecer o depender de alguna institución pública. Nos han estado preguntando si pueden participar proyectos de universidades, por ejemplo, o de ayuntamientos. No, no puede ser. También puede participar empresa cultural. Debe tener sede o sucursal en el estado de Sonora y manifestar entre su objeto social, la persona moral, ¿no? O estatutos, la investigación, producción, promoción, creación, formación o difusión de las artes y o la cultura. Conforme a las disciplinas que hace ratito vimos. En las disciplinas, como dijimos, teatro, danza, música, cine, literatura, artes visuales o patrimonio cultural. Se van a registrar con los datos de la persona responsable, ¿no? Sea persona física o del representante legal de la persona moral. ¿Quién será el responsable del proyecto? Es muy importante que si es un grupo de teatro, por ejemplo, o un grupo de artes visuales y están constituidos, el representante legal de esa asociación es el que presentaría el proyecto. Aquí dice que se van a subir los proyectos y los documentos solicitados a la plataforma esta del instituto. Como dijimos al principio, hemos estado teniendo problemas con la plataforma. Esperamos que quede esta semana. Pero si antes de cerrar la convocatoria que cierra el 26 de abril, la primera etapa, si antes de cerrar todavía tenemos problemas con la plataforma, se van a mandar correo del eficaz los proyectos. Una pregunta en este punto. En esto, las reglas de operación vienen hasta cuatro puntos, ¿no? Las carpetas que debe contener el proyecto, que son personales, documentos del proyecto, documentos probatorios y anexos. Eso se sube todo en una sola exhibición, o sea, o hay por partes. Vamos a ese punto, pero sería por carpeta. Pero vamos por archivo, por documentos personales. Sí, pero me refiero a que si lo tengo que subir todo en el mismo día, o sea, hacer todo el proyecto y subirlo completo, o puedo ir subiendo, no sé, por ejemplo, a lo mejor documentos personales, a ver si me aceptan y entonces continúo con lo demás. Se supone que la plataforma te permite guardar. Ah, ok. Pero sí, la verdad, nosotros hemos hecho la sugerencia de que de preferencia tengan, sí, como aquí dice, que se permite hasta tres proyectos, por ejemplo. Entonces, se programó de tal manera que diga proyecto uno, es lo que nos dijo el administrador de la plataforma, ¿no? Es un personal externo al instituto. Nos dijo, si se permite de tres hasta tres proyectos, pónganme como proyecto uno y que ahí la gente pueda subir aquí los documentos personales. Entonces, así está programada la plataforma, ¿no? Proyecto uno, te metes y ya puedes subir los documentos personales en un solo PDF. Tienes cierto peso, ¿no? Y luego, ¿qué documentos del proyecto en un solo PDF? Todo lo que se está pidiendo. Ajá. Entonces, en los cuatro rubros diferentes se ponen por separado. Sí, pero por ejemplo, ¿podría recabar ya los documentos personales y subirlos hoy, aunque todavía no tenga escrito el proyecto ni nada? A eso me refiero. De irlo subiendo, se supone que sí. Ah, ok. Se supone que sí te permite ir subiendo documentos. Ajá. Y si ya está registrada en la plataforma, pues es, es actualizar ciertos documentos que te piden por default. Ok. No, no me deja en el chat. Ah, ok. Los archivos, ahí están, no, no lo puedes ver, Luisa, los archivos. Aquí arribita de donde escribiste están los archivos y los puedes descargar. Si pudiste. Está, está sin, sin audio. Ya, es que le comento que estoy en el celular, no sé si sea por eso, por esa razón que no, que no encuentro los, los archivos. Ah, ok. Bueno, aquí estoy viendo el chat y no veo ningún archivo. En el chat. Ajá. Manuel, ¿tú ves los archivos? Que están ahí al lado derecho. Sí, correcto. Sí. ¿Y los puedes, los pudiste descargar? Pues que yo ya los tengo llenos. Ah, ok. Muy bien. Ah, pues Luisa, si, si no los puedes descargar porque estás en el teléfono, nos puedes mandar un mensaje ahí al, al Eficaz Sonora. Ok. Y por el Messenger, ahí te podemos compartir los, los documentos, los formatos. Muy bien. Ok, entonces seguimos. Entonces, esta es, esta es la página donde se van a subir los documentos, ¿no? ConvocatoriasCulturales.Sonora.gob.mx. Y ahí los documentos que ahorita vamos a ver, no se suben en esa plataforma. Es importante que, que chequen que si son los documentos que se solicitan, que estén legibles, porque muchas veces los mandan muy borrosos y que se puedan descargar, ¿no? Las asesorías, como dijimos, es en este teléfono, 6, 6, 2, 194, 21, 78. O en el correo eficaz, arroba, y s, c, punto, go, punto, mx. También en el Facebook, Eficaz Sonora. Como saben, los viernes estamos teniendo un chat de las 10 a las 11 de la mañana a través de Eficaz Sonora, ¿no? Ahí que se creó un, un, un chat para responder preguntas y respuestas. Ya tuvimos el primero el viernes pasado. Y, y vamos a continuar este viernes. Las sesiones de preguntas y respuestas son este, este día y la próxima semana. Ya después, cuando se abra la nueva convocatoria, el 28 de, el 28 de abril, se abriría la, la segunda, la etapa 21, 2 de la convocatoria. Entonces, ya después daríamos a conocer las, las fechas de las sesiones de preguntas y respuestas. ¿El chat es por la página de Facebook de Eficaz? Sí, sí. El Facebook Eficaz Sonora. Ahí creamos un chat que lo estamos poniendo desde la, la, desde un principio, se me olvida si es biografía o qué con, con el Eficaz no, no soy tan, tan tecnológica. Pero ahí, ahí les vamos a poner para que ingresen. Eh, no necesitan ser amigos, pero de preferencia sí pidan la, manden la solicitud de amistad para, para en el messenger estarles, tenerlos ahí en el contacto y estarles mandándonos información. Ok. Aquí dice que no se aceptarán propuestas enviadas en físico a las coordinaciones del instituto o por correo electrónico, pero en caso de que siga el problema en la página del instituto, que no sé por qué ha estado ese problema y están trabajando en eso. En caso de que siga ese problema, vamos a recibir por correo electrónico las, eh, los documentos. O sea, lo que ahí dice es que solamente se aceptarán, eh, meterlos por la página, ¿verdad? Sí, por la página esta de convocatorias culturales, pero, excepcionalmente, si seguimos con el problema, se va a habilitar el correo eficaz, tenemos que descargarle porque está muy saturado, vamos a tener que trabajar en eso, y, pero se estarían aceptando por correo electrónico en ese caso. Porque entiendo que había leído que se enviaba electrónicamente y luego también se requería físicamente, ¿no? Ah, si ganan, se va a solicitar en físico, sí, se va a solicitar. En caso de ser seleccionado, nada más. Sí, es uno de los cambios en esta convocatoria de este año, porque sí se complicaba mucho a los artistas y pedimos autorización para que no se pidieran ciertos documentos. Este año se piden menos documentos para participar, pero luego ya cuando se les notifica que fueron seleccionados y ya tienen a la empresa, entonces se les pide ciertos documentos que el año pasado se pedían desde un principio, ahorita no, hasta que son seleccionados y tienen a la empresa. Ok. Entonces, hasta entonces se les pediría en físico y en un USB, pero ya cuando traigan los documentos de la empresa, ¿no? Yo tengo que pensar en la empresa hasta que sea seleccionado, ¿verdad? Sí, no hay requisito que lo tengan antes. Ok. Y algunos dicen, no, se está batallando en conseguir empresa. Tenemos más de 50 proyectos o convenios firmados con empresas. Ok. Y de los municipios también. O sea, en un momento dado, ustedes nos pueden asesorar con esas 50 empresas, ¿a quién podemos nosotros visitar? Es información confidencial, apenas que la empresa autorice. Ok. Por ejemplo, hay varias empresas que han pedido que se haga la firma del convenio, porque son dos convenios que se firman. Uno entre la empresa y el responsable del proyecto seleccionado. Ahí en ese convenio que nosotros les mandamos un formato de ejemplo, en ese convenio dice la empresa cuánto le va a dar al proyecto. Le puede dar el 100% si quiere, o hay empresas que dan menos. Ok. Han habido casos que han dado el 50%. Entonces, el responsable del proyecto puede conseguir otra empresa. Han habido proyectos que tienen cuatro empresas. Pero han habido proyectos que la empresa le autorizó el 50% y vio la realidad del eficaz, que sí es verdad, que sí tiene beneficio para la empresa, que tiene impacto cultural del proyecto. Y han decidido apoyar con el otro 50%. Hay varias empresas que ha pasado eso. Entonces, firman otro convenio. Entonces, sí se ha estado trabajando. No paramos. El año pasado, este año, se han firmado más convenios. Entonces, seguimos trabajando. No, no se ha parado. Una preguntita. Luisa. Mande, Luisa. En este caso, por ejemplo, que está comentando que algunos proyectos se vieron con mucho impacto y que sí están teniendo beneficio. Bueno, ¿qué posibilidades hay de que pasado el año este proyecto pueda ser apoyado de nuevo sin tener que pasar otra vez por todo esto? De meter el proyecto o así, ¿no? Como que tenga una continuidad porque se dieron cuenta que la formación o que el impacto del proyecto está siendo bueno. Bueno, mira, ahí tú tienes, sí tendrías que participar o no, de nuevo. Tienes que leer nuevamente las reglas de operación, si lo permitió o no, las reglas. Este año sí se está permitiendo que seleccionados del año pasado que puedan tener una siguiente etapa. Y tú justificas el impacto con lo que estás presentando, pues, y eso le puede mostrar al jurado la viabilidad del proyecto por los resultados anteriores, ¿no? Y que estás presentando una nueva etapa. Eso te da un plus sobre los demás en ese sentido, ¿no? Te puede dar un plus, pero depende cómo lo presentes. Sí. Oiga, Lupita. ¿Unde? Entonces, ¿un proyecto puede ser apoyado por dos o tres empresas? Si no consigues el 100% o si una empresa no te autoriza el 100%, hay empresas que han querido tantear. Ahorita, por ejemplo, hay un proyecto de cine que ya dos empresas le dieron apoyo y ya le dieron cierta cantidad, ¿no? Pero hay una empresa que dijo que quiere probar y le va a dar una pequeña cantidad, creo que 20 mil pesos. Pero que si le gusta, le va a dar lo que le falta. Todo lo que le falta, que fue autorizado, ¿no? Por el eficaz. Entonces... Yo te hablaba en este caso, por ejemplo, ya presentas el proyecto y es aprobado. Pero desde entonces ya estás trabajando con dos o tres empresarios mostrándoles el proyecto y los empresarios dicen, en este caso, ¿sabes qué? Me gusta el proyecto. Quisiéramos estar involucrados tres empresarios. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer. Varios de los que han sido seleccionados y otros que no han sido seleccionados ya habían visto, habían planteado el proyecto a una empresa. Nosotros estamos siguiendo el caminito de Nuevo León en ese sentido. Ellos empezaron con su estímulo fiscal que tenía que tener la empresa, el proyecto. Pero luego lo evaluaban y algunos de los proyectos que ya tenían la empresa no eran seleccionados. Entonces, de cierta manera, ahí se quemaban los artistas con las empresas, pues. Sí, claro. Yo entiendo que primero hay que presentar el proyecto y ya cuando se ha autorizado, se ha seleccionado, se busca a las empresas. Pero sí se me hace. Puedes ir sondeando, sí. Ir sondeando. Sí, sí se puede. Pero en ese sentido, también Sinaloa nos preguntó hace como dos días, porque ellos están evaluando también tener su estímulo fiscal. Nos dicen, no es mejor que ya entren con empresa. Pues nosotros, por la experiencia de Nuevo León, que fue así, y nosotros también hemos visto resultados en ese sentido, ¿no? Porque, como les digo, si han habido artistas que nos damos cuenta que ya tenían empresa y que no fueron seleccionados. Porque a lo mejor eres muy bueno en tu trabajo como artista. Pero sí tenemos que, ahora el artista también tiene que hacer trabajo de escritorio, pues. Sí, sí, ese a veces es el gran problema, no? Poder aterrizar las ideas y cumplir con lo que se está pidiendo. Sí, sí, y lo que están haciendo algunos grupos, al menos lo estoy viendo aquí en Hermosillo y en Obregón, que uno del grupo se está especializando como gestor cultural, en la presentación de proyectos, y así, así es como algunos están trabajando, ¿no? De que alguien del equipo se está especializando, está tomando cursos, porque algunos me los he encontrado, como a mí también me interesa estarme actualizando, me he metido a algunos congresos a veces, y veo a algunas gentes de Sonora, ¿no? Y veo que son de ciertos grupos y también me han dicho. Entonces, así están trabajando algunas, algunas personas. Un momentito, ¿alguien quiere entrar? Ya, ya. Ok, entonces seguimos. Lo que preguntaba Luisa, bueno, lo que comentaba Luisa, los documentos que se solicitan están divididos en cuatro, en cuatro categorías, se podría decir, ¿no? Es los documentos personales, que son los del responsable del proyecto. Los documentos del proyecto, que ahorita en los documentos, los formatos que estamos compartiendo aquí en el chat, son principalmente para esta carpeta del proyecto. Los probatorios y los anexos, son los tipos de documentos que se solicitan, estas son las carpetas, ¿no? Entonces, en el caso de los documentos personales, que como dijimos anteriormente, se deben de tener, se deben presentar en un solo archivo. Todo esto que se solicita en un solo archivo y que en formato PDF, de preferencia optimizado, para que no sea muy pesado. Y es la identificación oficial con fotografía del responsable, ¿no? Y por los dos lados, no tiene que ser el IFE, nada más, puede ser el pasaporte. Formato, sí. ¿Mande? Este viernes. Pasaporte, credencial de lector, licencia de manejo, cédula profesional o forma migratoria en caso de ser extranjero. El acta de nacimiento del estado de Sonora, o si son de otra parte, pues también, ¿no? Pero tienen, los que nacieron en otra parte, tienen que presentar documentos de residencia en Sonora, ¿no? Que comprueben que tienen dos años en Sonora mínimo, ininterrumpidos, o si son extranjeros, tres años. ¿Todo esto puede ser copia, como el acta, por ejemplo? Sí. No tiene que ser original, ¿no? Sí, puede ser copia. Y en el caso del comprobante de residencia, no es una nota de periódico, tiene que ser documentos oficiales, ¿no? Como son carta de antigüedad laboral, por ejemplo, o comprobante de la escuela, o comprobante de trabajo, pero que sea, que se vea que es algo oficial. Hay quien, en alguna ocasión, lo que nos presentó fue los talones de cheque, de talones así del pago. Entonces, pues, si eso justifica el tiempo, pues eso puede ser también. Luego, comprobante de domicilio, que no mayora, la vigencia no mayora tres meses, ¿no? Que puede ser copia, reciba electricidad, agua, gas o teléfono. El currículum actualizado del responsable, con el nombre completo, datos de contacto, lugar y fecha de nacimiento, y lugar de trabajo actual. Los estudios realizados, actividades profesionales, ¿no? Que demuestren que puede él hacerse cargo de ese proyecto que se está presentando. Se ha dado casos, y nos pasó en música, que estaban cambiando de género, por ejemplo, en un proyecto, y no demostraron una trayectoria en el nuevo género. Y era una persona reconocida a nivel internacional. Entonces, el jurado sí pidió que demostrara esa transferencia de un género a otro, ¿no? Con documentos. Semblanza del responsable del proyecto. Manifestación bajo protesta de Sirvedal, que ahorita en el chat, ahí les compartimos un documento para llenar. Declaración firmada, que ha dado lectura a los artículos fulanitos. Eso también lo compartimos ahorita en el chat, ¿no? Otra carpeta es documentos del proyecto, que si se suben a la plataforma, esperemos que quede la plataforma esta semana, que si se suben a la plataforma o si finalmente nos los mandan por correo, entonces tienen que estar en un solo archivo, ¿no? Los documentos del proyecto, como también los documentos del responsable. Y aquí son el formato de solicitud, firmado, descripción y justificación del proyecto, la sinopsis del proyecto. Aquí es muy importante, en sí me han dicho, es que yo estoy presentando la sinopsis del guión. La sinopsis, tiene que presentar la sinopsis del proyecto. Porque si dicen, yo voy a escribir un guión, pero ese no va a ser nada más su proyecto, también va a ser actividades de salida al público. Entonces esos dos se complementan. Esa es la sinopsis que estamos pidiendo, ¿no? Y aparte las actividades de retribución. Descripción de la propuesta, en caso de ser un proyecto de teatro, danza o cine, descripción de la propuesta realizada, firmada por el director. En su caso, concepto de diseño de escenografía, vestuario, iluminación, visualización, musicalización, multimedia y otros elementos, ¿no? Que integran el proyecto, en su caso. Objetivos del proyecto, metas, lugares de realización y presentación del proyecto. Es muy importante que tomen en cuenta que todavía estamos en época de pandemia. Ya se está permitiendo, ya se están abriendo algunos espacios al 30%. Entonces podemos presentar propuestas que puedan ser semipresenciales. Y entonces en su proyecto, ustedes en su presupuesto pueden incluir, pues, que los geles, todo esto que se está solicitando, ¿no? Para entrar a unos espacios públicos. Los cubrebocas, elementos para sanitizar el espacio. Todo eso lo pueden contemplar en su presupuesto. Entonces se justificaría, pues, si van a tener actividades presenciales o algunas presenciales y otras virtuales, pues, en las presenciales se puede contemplar esto. Sí, puede ser híbrida, pero hay que tener muy clara su propuesta y presentarla. Si al jurado le quedan dudas de su proyecto, es que algo le faltó al proyecto, ¿no? Plan de trabajo. También en los documentos que les estamos compartiendo aquí por el chat, está un ejemplo de plan de trabajo. Es muy importante. En el plan de trabajo, el ejemplo que les estamos presentando es por mes, ¿no? Hay jurado que pide que el calendario de trabajo sea por mes. Entonces, a mí una vez me condicionaron a un apoyo a que presentara por mes el calendario. Entonces, cada jurado también tiene sus propias reglas o ellos se ponen de acuerdo y presentan reglas. Claro que tienen que estar de acuerdo a lo que dice el eficaz, ¿no? Pero también ellos tienen cierto margen para presentar, para solicitar de alguna manera los documentos. Estrategias de promoción y difusión, aquí tienen que saber cómo van a dar a conocer estas actividades al público para que vaya, pues que acceda a las actividades que ustedes están proponiendo. En muchos proyectos no han sabido cómo responder esto a las estrategias de promoción y difusión. O sea, ¿qué medios van a usar ustedes para difundir las actividades que están proponiendo? Y justificarlo, ¿por qué? Porque ustedes tienen que saber muy bien dónde está su público, pues. Y debe tener cierto lenguaje. Si están usando Facebook, hay cierto perfil de personas que están usando Facebook. Si están en Instagram, son más jóvenes normalmente. Entonces, tienen que ver. Y puede ser publicidad pagada, ¿eh? Si lo permite, sí se justificaría. Claro que no al 100% del recurso pedirlo para publicidad, pero sí se justificaría. Y eso les permite, si van a cobrar las funciones, por ejemplo, eso les permite también poner un precio de entrada a la función. De que sepan ustedes que se está pagando publicidad por tanto, entonces el boleto va a ser de tanto. Eso les permite también, ¿no? Una pregunta, en las reglas de operación yo leí que no se podía en ningún aspecto o tipo de presentación cobrar, cobrar las presentaciones, las entradas. En el EFICA no. Hay en otros programas que no se pueden cobrar, pero en el EFICA sí se puede cobrar. Lo del presupuesto tiene que estar basado en cotizaciones, ¿no? No nada más el tanteo, porque ha pasado que dicen, ah, el año pasado me dieron un precio de esto y lo ponen y es de esto, 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 otro. Pero luego capaz de que a la hora, a la hora, si son seleccionados y no les alcanza el recurso, pues, porque no está basado en datos reales. Entonces, eso es importante. Los mecanismos de transmisión y distribución de productos, en su caso, ¿no? Si van a generar algún producto, que videos, que no sé. Ahí también, en el caso de música, en dos ocasiones, el jurado ha dicho, no ha autorizado, por ejemplo, que se graben ciertas producciones. Porque en el proyecto no está justificado el público al que está dirigido o no está bien justificado. En uno de los proyectos era un coro, pero nunca decía el responsable del proyecto que era un coro integrado por niños de la periferia. Que ellos no tienen mucho acceso a las redes sociales o no tienen dinero para estar comprando celulares o para estar con internet de cierta capacidad y todo eso. Y el jurado decía, no, pues, que ellos busquen, que se haga algo y se suba a las redes, no sé. Pero, o que sea un podcast, porque no estaba bien justificado el proyecto. Entonces, ustedes por eso tienen que estar, tener bien identificado cuál es su público. Porque dentro del proyecto tiene que verse que ustedes conocen a su público. Y por eso están ofreciendo estas funciones, están ofreciendo que como resultado sean estos productos, ¿no? Evaluación, estrategias de evaluación de resultados, cómo ustedes se tienen que autocalificar al estar desarrollando el proyecto. Porque a veces tenemos una idea y sobre la marcha se ven otras, otras resultados no esperados. Entonces, cómo ustedes estarían evaluando su objetivo y sus metas, ¿no? El presupuesto detallado, como dijimos. Es muy importante que en el presupuesto se vea si están solicitando el 100% del recurso al eficaz o si tienen otras aportaciones. Uno de los puntos a calificar por el jurado es eso. Si ustedes, como gestores culturales, como artistas y gestores culturales, han podido conseguir apoyos de otras instancias. Ese es un punto que se califica. No es obligatorio, pero sí es un punto que el jurado ha estado haciendo notar. Que es importante ver también la gestión de los artistas, ¿no? Si tienen alguna aportación extra, eso lo han revisado. Y tiene que quedar claro, como les digo, cuánto están solicitando el eficaz y cuánto es el total del proyecto. Si tienen otras aportaciones que, por ejemplo, ahorita están recibiendo un apoyo del exfonca o de otra parte, tiene que estar claro ahí. También tendrían que subir el documento, porque normalmente firman un convenio. Entonces, subir el convenio que diga cuánto les están dando y para qué actividades. Porque a veces el jurado ha tenido dudas si lo que están pidiendo al eficaz ya se lo están dando en otra instancia. Entonces, tiene que quedar claro eso también al jurado, ¿no? Cotizaciones vigentes, convenio, contrato, carta de intención, si tienen otros apoyos, ¿no? Como dijimos. Descripción y justificación de requerimientos técnicos extraordinarios, en su caso. Las actividades de retribución deberán incluirse en el proyecto. Serán gratuitas en todos los aspectos. Las de retribución. Aquí no dice que las del proyecto. Como dijimos, son dos cosas. El proyecto es una y la retribución es otra. Entonces, aquí serán gratuitas en todos los aspectos. No deben de estar contemplados recursos para las actividades de retribución en el presupuesto. Créditos generales del equipo creativo. El guión, obra literaria, libreto o esquema, en su caso, ¿no? Y consideraciones generales adicionales, en su caso. Documentos probatorios. Todos los documentos probatorios que se están solicitando aquí, también, como dijimos, tienen que estar en un solo archivo, en PDF. Y la sugerencia es que sea optimizado el PDF para que no pese tanto. Entonces, aquí en probatorios, ustedes van a incluir la inscripción en el registro estatal de contribuyentes. Entonces, inscripción en el REC, la copia de acta constitutiva a la persona moral. En donde venga el cargo del representante. O sea, que se muestre que sí es el representante legal y el objeto social, ¿no? De la asociación o de la persona moral. El currículum de la persona moral, en su caso, ¿no? Y aquí dice con qué características. Comprobantes de trayectoria. En lo que habilitamos en la plataforma, también es posible subir video. Constancia de inscripción en el RECREAS. Que aquí viene la liga, ¿no? Si no se han inscrito, para que se inscriban en el RECREAS. Que demuestren nada más que están inscritos. De preferencia, tiene que estar al 100%. Pero si ustedes demuestran que ya están inscritos, aunque no lograron llegar al 100%, si lo suben, pero sí les recomendamos que después terminen el registro. Documentos oficiales y otras fuentes de financiamiento, en su caso. Constancia de situación fiscal completa de la persona física o moral. Porque aquí vienen las actividades con las que se dieron de alta en el SAT, ¿no? Constancia de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo de la persona física o moral. Constancia de opinión de cumplimiento de la persona física o moral. Buenos días, Lupita. Ahí tengo una duda. ¿Ah, qué? Es, pues, con respecto a ese mismo apartado, ¿no? De los documentos probatorios. Son siete incisos, es decir, siete formas de documentos que se piden. ¿Algunos son opcionales o todos son obligatorios? Son obligatorios. Son obligatorios. Y en el caso, por ejemplo, que se menciona, el primero es el del REC, ¿no? Y luego también está el de RECREAS. ¿Tardan en ocasiones esos en ser expedidos o entregados? Para tener en cuenta que si se va a terminar la convocatoria y hacer como el trámite antes. No. El del RECREAS hay un correo de la Secretaría de Hacienda del Estado. En donde ustedes mandan el correo y solicitan. Se supone que, bueno, si no están registrados, les piden ciertos documentos. Se los vamos a compartir. Les pido que entren más al rato al chat de Eficaz Sonora. Y ahí les vamos a compartir el formato. Voy a ver si está actualizado. Y a dónde se dirigen para conseguir el RECREAS. Y de la opinión positiva, lo pueden hacer desde la página del SAT. Y se hacen cinco minutos. De acuerdo. En los anexos serían los permisos, derechos, sesión de derechos de autor. Con firma autógrafa, ¿no? Semblanzas curriculares de los participantes. Cartas de aceptación con firma autógrafa de los participantes. Hay que diga que, pues, quién es, qué función tiene dentro del proyecto y el monto que se le va a pagar en el proyecto, ¿no? Y en qué fechas más o menos va a ser su participación. Y tienen que estar firmadas por cada uno. Es en lo individual. Actas de nacimiento, identificaciones oficiales de esas personas, ¿no? Que están participando. Y si la propuesta contempla la publicación de obra literaria, deberán anexar tres dictámenes favorables firmados por especialistas en la disciplina. Ok, declaración de partes relacionadas, que es de los documentos que ahorita les compartimos por el chat, pero los vamos a estar compartiendo también por eficaz o en hora, en el messenger. Si nos mandan ustedes una solicitud de amistad o nos mandan un mensaje por el messenger, les vamos a compartir esos formatos. La declaración de lectura también ahorita la compartimos por el chat. Y el aviso de privacidad también se compartió por el chat. Es importante que los grupos de trabajo estén conformados por el mínimo, el 80% de personas de Sonora, ¿no? Nacidas en Sonora o con residencia aquí en Sonora, comprobable. En algunos casos nos han dicho, es que vamos a invitar a alguien de Veracruz. Bueno, si con eso se sigue teniendo el 80% de personas de aquí del Estado residentes, sí se puede. No se va a permitir proyectos que incluyan la participación de partidos políticos o asociaciones religiosas, ni se podrá hacer mención de ellos en la difusión o promoción. Los proyectos deben de ser por un año y para las actividades de retribución se permite que hasta un año, tres meses como máximo, no tenga de duración. Y en el caso de los proyectos cinematográficos de largometraje puede ser hasta un año, seis meses. Como dijimos, todos los proyectos deberán considerar la salida al público conforme a los compromisos. Entonces, como dijimos, uno es el proyecto que a lo mejor dicen, voy a escribir un libro, pero también tiene que haber una presentación al público. Al menos, si no lo tienen publicado, editado, sí tener alguna presentación, una lectura de obra o a lo mejor hay talleres, charlas. No, pero tiene que haber una salida al público. Los proyectos que se encuentran en proceso o que iniciaron antes de participar en la eficaz podrán participar si se incluye entre los documentos que están presentando en anexos un informe firmado por el responsable diciendo qué tanto han avanzado en ese proyecto y qué es lo que les falta, que eso es lo que están presentando en la eficaz. O sea, que es un proyecto de varias etapas, ya se hizo la etapa uno y esta es la etapa dos, que es lo que le estamos presentando al eficaz, que quede claro. No se aceptarán proyectos realizados o que busquen nada más recuperar el recurso invertido. Los proyectos aprobados deberán garantizar actividades en el estado de un mínimo del 80 por ciento. No pueden participar en esta convocatoria como responsables o invitados servidores públicos de mandos medios y superiores del Instituto Sonorense de Cultura de nivel 9 en adelante o su equivalente. No, porque hay algunos compañeros que no son nivel 9, pero con alguna compensación que les dan ya superan el nivel 9. Entonces, tienen que estar seguros de que si están invitando a compañeros del Instituto que no superen el nivel 9, del 9 en adelante, con todo y compensación. Nosotros del área de fondos no podemos participar, aunque no tuviéramos nivel 9, ni áreas con funciones administrativas o de coordinación artística. Se puede solicitar, el monto a solicitar en un proyecto no puede superar el millón de pesos. En un punto más atrás dice que en gastos administrativos tiene que ser hasta un máximo de 30 por ciento. Hay favor de leer ese punto. Entonces, el proyecto tiene que ser por un máximo de un millón de pesos. A lo mejor el proyecto es de más, a lo mejor es de tres millones de pesos, por ejemplo. Entonces, tienen que garantizar y demostrar que cuentan con el apoyo que rebasa el millón de pesos. El programa de retribución. Aquí, si por ejemplo están pidiendo un millón de pesos y tienen que ofrecer actividades de acuerdo a ese millón de pesos entre 20, entre 20 mil. Entonces, se tienen que comprometer, meter con actividades de 50 horas. De actividad, ofrecer actividad de retribución por un mínimo de 50 horas. Y deben de concluir sus actividades de retribución, como dijimos, en un máximo de un año o tres meses. El año este empieza a partir, no de que les dimos la carta de dictaminación. Cuando resultan seleccionados, al poco tiempo les entregamos una carta de dictaminación en donde dice que tal proyecto con este responsable tiene autorizado tal monto. Entonces, con esa carta ustedes pueden visitar empresas y garantizan eso. Y esa carta está firmada por el director del Instituto Sonorenza de Cultura y el secretario de Hacienda del Estado. Eso le da garantía a las empresas de que sí les van a acreditar el recurso con el que van a apoyar a los artistas. La primera vez la hicimos nada más con la firma del director del instituto, pero los empresarios dicen, no, pues a mí esto no me garantiza. Entonces, está firmando el secretario de Hacienda para que vean los empresarios, que es una realidad, ¿no? Que sí está participando Hacienda y que sí va a ser acreditado ese recurso que tenían que pagar como impuesto y que lo están dando a los artistas. Entonces, con esa carta, la fecha en que está emitida esa carta, les permite, tendrían un año a partir de esa fecha para conseguir empresa. Entonces, ese es un, de ahí partimos para saber cuánto tiempo tienen ustedes para conseguir empresa. Pero luego, a lo mejor ya al mes ya tienen la empresa. Ahí sería otra fecha para contar este año tres meses. Le deposita, porque se firma el convenio que dijimos, ¿no? Entre el responsable y la empresa. Nos mandan ese convenio junto con los documentos que vienen más adelante. Y se elabora otro convenio que hace el instituto. Se los mandamos al responsable del proyecto. Lo firma, lo firma la empresa, lo firma el instituto. Y lo firma el secretario de Hacienda, ese segundo convenio. Con ese segundo convenio, ya cuando deposita la empresa y la empresa le va a depositar al responsable el proyecto. El recurso nunca entra al instituto. Entonces, la empresa le deposita una cuenta que dijo el, que está sentada en el primer convenio. Entonces, a esa cuenta del responsable le deposita a la empresa. El responsable nos las comparte, la ficha de depósito. Nosotros hacemos un oficio para Hacienda. Y le mandamos la ficha y le mandamos el convenio firmado por todas las partes. Y ahí ya puede la empresa declarar y que le acrediten el estímulo. Cuando deposita. Cada vez que deposita la empresa. Han habido empresas que han depositado el 100% en una sola administración. Entonces, si le toca, si deposita un millón la empresa y le toca pagar mensualmente 100 mil pesos. Entonces, Hacienda ya sabe que la empresa depositó el millón y mensualmente le está descontando lo que está declarando la empresa. Que ahora le tocó 100 mil pesos, se lo acredita Hacienda y se lo resta el millón. Entonces, así hasta que ya completan ese millón que le dio al artista. Entonces, esas 50 horas que dijimos que si es un proyecto de un millón de pesos, les corresponde, se comprometirían a 50 horas de actividades de retribución. Entonces, de aquí pueden tomar las actividades de retribución. Por ejemplo, si se les invita como jurado, serían 10 horas. De esas 50, es 10 horas. Si ofrecen curso-taller, va a depender del curso-taller, no de la duración del curso-taller que ustedes están proponiendo como actividad de retribución. Asesoría sería una hora. Funciones o proyección tendría valor de 20 horas. Actividades artísticas como presentación de libros, charla, lectura de atril, maestro de ceremonias, entre otras, 5 horas. Entonces, ahí ustedes ya en el proyecto dirían, nosotros nos estamos comprometiendo con tantas horas de retribución que serían estas actividades. Ustedes las seleccionan y pueden hacer una propuesta y se evalúa una propuesta de otra actividad de retribución. Como dijimos, en el presupuesto no pueden estar cargados recursos para las actividades de retribución. Y la propuesta de retribución deberá especificarse en el proyecto. Es un proyecto y las actividades de retribución, que se quede claro qué es uno y qué es lo otro. Ahí, al momento de hacer el convenio que también firma en el Instituto de Hacienda, a veces hemos tenido problemas porque no lo dejan muy claro los artistas. Entonces, que quede claro cuál es el proyecto y cuáles las actividades de retribución. Cuando se trata de proyectos de creación artística, de artes visuales, el Instituto determinará la retribución. Se pueden hacer propuestas, pero se evaluaría por el Instituto privilegiando la exhibición en lugares públicos y por el tiempo que se acuerde. Nosotros tenemos el Instituto, tiene que presentarle la información a la Secretaría de Hacienda. Aquí, como dijimos, pueden proponer otra forma de retribución y se va a avalar eso. Entonces, la evaluación de los proyectos, como dijimos, se forma el comité dictaminador de acuerdo a las propuestas que llegan, que estén completas y correctas. Y uno de los puntos a calificar es el impacto social y cultural de los resultados. Entonces, como dijimos, ya cuando se tiene el acta del jurado, entonces se avisa, se difunden los resultados, se le avisa a los seleccionados y se les entrega la carta de dictaminación con la que van a moverse, van a, que pueden presentar a las empresas. Y ya cuando son, cuando son seleccionados, aquí son otros documentos que ustedes presentarían, actualizados. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, comentario. Sí, Lupita, este, mucho gusto. Mi nombre es Ian y esta es la primera vez que estoy yo trabajando o participando en esta convocatoria, pero me estoy uniendo a un equipo de trabajo que ya estaba, que ya había intentado el año pasado y les enviaron ciertas observaciones. Yo quería preguntar primero que si, cuál es, si ya hay una fecha de cierre para la entrega de este año. Sí, miren, les voy a proyectar. Voy a proyectar el, cómo vamos a estar trabajando. El diagrama de flujo. Y me quito. Aquí el diagrama de flujo. Entonces, ahorita estamos en la difusión de las reglas de operación y los documentos. El cierre es el 26 de abril, el primer cierre, va a haber dos cierres, ¿no? El 26 de abril y el 28 se abre nueva convocatoria. Aquí en las reglas dice que tenemos dos periodos para dictaminar mínimo. Entonces, es obligatorio, son dos. 26 de abril y la segunda convocatoria se abre y cierra el 28 de mayo. La publicación de resultados de la primera etapa del 21, 20, 21, 1, se van a dar a partir del 28 de mayo. Y de la segunda etapa a partir del 2 de julio. Entonces, se dan resultados. Como dijimos, se entrega una constancia seleccionado con el monto aprobado. Los seleccionados visitan a los empresarios. Aquí han sugerido los mismos artistas que se generen videos cortitos de un máximo seis minutos con lo principal del proyecto, ¿no? Y para que puedan ustedes interesar a los empresarios. Y ya cuando están interesados, dar otra información o ya más detalles técnicos y de todo a los empresarios. Porque a veces, y tuvimos una reunión el año pasado para apoyar a los artistas seleccionados y convocamos a empresarios. Pero se extendieron un montón los artistas y todo eso como que hace ruido a los empresarios. Primero, dile en corto de qué se trata. Y ya después, si muestran interés, entonces le vas graduando la información. Entonces, ya que una empresa acepta participar, te va a entregar los documentos según lo que vienen las reglas. Se firman los dos convenios. Primero el de responsable con la empresa y luego el responsable. Y luego nosotros elaboramos otro convenio con los documentos que ustedes nos van a compartir. Y ya la empresa hace la transferencia, ya que se firman esos convenios, la empresa hace la transferencia al responsable del proyecto. Y empieza a desarrollar el proyecto, el responsable. Hay una comisión de seguimiento. También trabaja el responsable. La retribución puede ser, no tiene que ser al final, ¿no? Puede ser en medio, ustedes son los que lo van a planear. ¿Cómo va a ser? Concluyen el proyecto, si le va a dar una carta de liberación. Ok. De compromiso. Y todo eso, nosotros periódicamente estamos dando informes a la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo van? Cada vez que se firma un convenio, no, no los acepta la Secretaría de Hacienda, sino les mandamos el estatus. Ok. Los convenios. Entonces, sí hay una relación muy estrecha en ese sentido con la Secretaría de Hacienda. Ok. No sé, Jan, si tengas alguna otra duda. Sí, mencionaba hace unos momentos que los eventos o el proyecto puede aceptar un ingreso, o sea, que es la realización de, por ejemplo, un evento o presentación de una obra. O sea, pueda tener un boletaje, ¿no? ¿Hago mi retribución de esta manera? En algunos casos, por ejemplo, en varias obras de teatro y en conciertos, han dicho, mi proyecto van a ser, hay uno que fue 18 presentaciones. Dijo, pero de esas 18 van a ser como 15 del proyecto y las demás como retribución. Ok. Pero tú tienes que, o sea, desde un principio decir, y va a ser de esta obra que se está produciendo, ¿no? Como es lo que señalaron, me voy a comprometer. Mi proyecto va a ser esto, 15 funciones en la periferia, aquí, allá, y luego acá las, y las actividades de retribución van a ser tres funciones más. Ok. Entonces, pueden ser cosas separadas, ¿no? Y diferentes. Ok. Quede claro que es, que es el proyecto, que son las actividades. Ok. Aunque estén relacionadas, o sea, tienen que estar relacionadas unas con nosotros. A lo mejor, por ejemplo, en el caso del guión, nos han preguntado los de cine. Bueno, si yo estoy escribiendo un guión, ¿cuál va a ser mi presentación al público? Pues a lo mejor vas a presentar alguna charla donde digas, o charlas donde digas, ¿cómo fuiste desarrollando tu guión? ¿No? ¿Qué es lo que tenías planeado? Y luego, la experiencia que tuviste, porque aunque seas alguien que tiene mucha experiencia sobre la marcha, y ahorita, más con estos tiempos de pandemia, ¿no? Hay muchas cosas que están cambiando. Entonces, esa experiencia que la puedas transmitir, a lo mejor ese es el proyecto. Y luego, en el caso del guión, han dicho, ah, bueno, yo en la reacquisición, viendo lo que dice aquí, que de talleres, yo voy a ofrecer unos talleres con tal duración. Sí. Esa ha sido la actividad de reacquisición. Ah, ok. Sí, este, de hecho, también, ya por último, quería preguntarle, este proyecto al que yo me estoy uniendo, pues va encaminado más hacia la música y hacia la música y la cultura aquí en KGM, ¿no? Este, y yo, yo vengo de una, de un background de más sobre la docencia, soy docente. Entonces, lo que yo me quería aportar al proyecto que me estoy encaminando era que en lugar de realizar, pues, tantos eventos y discos y grabaciones, se podían impartir talleres en cuanto a la música, en cuanto a la composición, en cuanto a la cultura, pero, pero de manera como que estas retribuyan horas, horas, este, válidas. No sé, ya tendría que ver como que, que, que la Secretaría de Cultura, de Educación y Cultura, me valide esas horas, pero, pero, como lo es, como cuando se hace un congreso, por ejemplo, como cuando uno realiza un congreso en una universidad, realizas cursos, talleres, pláticas, que tienen un valor curricular, con tantas horas, ¿no?, del taller. Y eso quería saber si esto se podía, era una, era una métrica válida para, para la retribución. Yo estoy retribuyendo tantas horas por persona, en total se fueron tantas personas, en total, tantas horas en capacitación se dieron. Esta es mi importación. Sí, 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 podría ser. Y luego, si tiene el plus de, de certificada por, o validada por la SET, sería muy interesante. Ok, sí, eso, eso también tenía dudas, si ese tipo de, eso se consideraría como una retribución, pues, como la impartición de horas, como la capacitación, etcétera. Sí. Ok, bueno, este, muchas gracias, este, si tenías un par de dudas. No sé si tengan algún otro comentario. Como le dijimos, vamos a estar teniendo chats, de preguntas y respuestas, los viernes a las 10 de la mañana en el chat, en, en Eficaz Sonora. Ahí, ahí se creó un chat, pero desde Eficaz Sonora, les vamos a poner la liga para que accedan. Si no nos han mandado solicitud de amistad, los invitamos a que lo hagan. Y ahí también les podemos estar compartiendo los formatos, ¿no? Por ejemplo, si tienen dudas de, ah, yo cómo genero la rec, el rec, como dijeron, les vamos a compartir por Messenger esa, esa información. Porque tengo que checar si lo tengo actualizado. Y, y luego también, como han estado haciendo cambios, pues, en todo eso, voy a revisar. Y luego también de, de qué otra cosa nos pidieron ahorita. Bueno, todos los documentos, los formatos, los compartiríamos ahí, o aquí en las sesiones, en el chat, o, o ahí por el mes y miro. Pero necesitamos que nos los pidan y ya, y que estén ustedes entre nuestros amigos para, para estarles compartiendo, ¿no? La información. Entonces, eh, por último, estos formatos que tenía aquí en pantalla, por ejemplo, eh, los compartió por aquí, por el chat, o, por aquí en esta sesión de Zoom, o, o. Sí, aquí están las reglas de operación, el manifiesto de no conflicto de interés, la solicitud eficaz 2021, el aviso de privacidad, todos los, todos los formatos que necesitan, ¿no? Para, para participar ahorita. Ok, el que, el que yo alcanzo a ver aquí en, en mi chat, es el del, un ejemplo de un presupuesto, pero no veo otros formatos. No sé si los pasaron antes, no, no llegué justo al inicio, pero. ¿Cuál es tú? Nada más el del presupuesto. Este es el que puedo ver, aquí dice presupuesto. Ejemplo. Ejemplo, sí. Esos otros no los veo, no más veo este presupuesto. Lo voy a volver a subir los, los anteriores, eh, para que los puedan bajar, eh, tú y, y, Karoluk. Y muchas gracias. A ti. Bueno, pues, agradecemos mucho su participación, aquí vamos a estar subiendo esos documentos para los que están interesados, y, y los invitamos a que nos acompañen el próximo viernes a las 10 de la mañana en el, en el chat, de preguntas y respuestas. Lean las reglas, anoten sus dudas, y así podemos responder, responder de manera concreta, ¿no? A sus dudas, y los demás pueden, pueden ver las respuestas, las preguntas y las respuestas. A veces es la misma inquietud, pues, de, de varios, entonces, eh, sería importante, y se quedan ahí grabadas, pues, para los interesados. Gracias, buen día. Muchas gracias, saludos y suerte. Gracias, saludos y suerte.